Los animales antropomorfos son un recurso delicado en el cine, criaturas polarizantes que mezclan atributos humanos y animales, convirtiendo las salas en zoos bizarros con más tendencia a espantar al público que atraer a los curiosos. En ocasiones la jugada sale perfecta y nadie quiere perderse la animalada de turno, como con el planeta de los simios, cuya franquicia primate sigue generando millones, o la de las tortugas ninja, cuyo paso a la imagen real recibió duras críticas de los entendidos pero se ganó el corazón y la paga de todos los chavales de los 90, que no dejaron pasar la oportunidad de ver a los quelonios adolescentes en un entorno más real y adulto. Pero aunque algunas bestias excepcionales se hayan convertido en iconos culturales, son muchas más las veces en las que las alimañas híbridas provocan el rechazo del público, como pasó con Howard el Pato en el 86, cuyo costoso fracaso fue un duro golpe para George Lucas y para Marvel, manteniendo a sus personajes alejados de las salas durante años. Los hombres canguro también se pegarían un batecazo en taquilla en la adaptación de Tank Girl del 95, y al año siguiente las firas bípedas participarían en una de las producciones más notoriamente desastrosas de Hollywood en la isla del Doctor Moreau, donde unas criaturas muy conseguidas serían eclipsadas por dos actores de renombre que, pese a interpretar a los personajes humanos, acabaron siendo los más animales. Pero ni los patos, ni los canguros, ni los híbridos mutantes provocarían tanto rechazo como los protagonistas del sonado y sonoro fracaso de Cats. Afilaos las uñas y llamadme furro. Hoy vemos Cats. En el callejón que hace las funciones de vertedero local, una señora se deshace de un engendro repugnante, una híbrida humana gata diminuta a la que acogen otros insultos en la naturaleza con su misma condición. La banda de mutantes felinos se hacen llamar gatos jelligel, término que intentan explicar en su canción inicial, pero que solo se vuelve más confuso y absurdo con cada repetición. Se ponen todos espirituales y se suben a una estatua, ya que este grupo de gatos tiene como una secta a la que la novata se esfuerza por integrarse, secta que no dudan en abandonarla cuando aparece Macavity, un gato con poderes que quiere ganar un baile anual en el que el premio es ser sacrificado para renacer con una nueva vida gatuna. En la casa de una gata doméstica descubrimos que el resto de animales también son aberraciones monstruosas, como los niños ratones a los que ha obligado a convertirse en una boy band, o las cucarachas a las que devora durante su desfile. Las preguntas se acumulan cuando vemos que la tirana se arranca la piel para mostrar su ropa. Pero antes de que podamos asimilar lo que ven nuestros ojos, ya nos están presentando al siguiente gato, que se caracteriza por ser caprichoso, y que da paso a la gata vieja, a la que humillan porque antes era una estrella, pero que se fue con Macavity y la prostituye, creo. El proxeneta hace desaparecer a la gata casera mientras los demás bailan con un gato gordo, al que también se lleva, y cuya presentación da paso a la presentación de unos gatos traviesos que destrozan la casa de sus amos. La líder de la secta hace acto de presencia y parece que los gatos están teniendo una reacción alérgica a algo, pero lo que pasa es que empieza la competición de baile, de la que hasta la protagonista se aburre rápidamente, prefiriendo salir a buscar a la gata andrajosa. Ha pasado más de media peli, pero eso no evita que continúen las presentaciones de nuevos personajes, a los que Macavity sigue secuestrando para tener menos competidores. Gata Taylor Swift droga a los mininos y el villano aparece para ser elegido, pero la líder se niega y el tramposo se la lleva a su barco, porque tiene un barco. El gato mago intenta hacerla volver, pero solo hace aparecer tu carta, aunque gracias a la fe de sus compañeros invoca a su amada y abrigada líder. El resto de olvidados del barco se liberan gracias a la falsa piel de la gata tirana. El hecho de que la piel falsa tenga peso en la historia es peor todavía. La felina desechada canta sobre su gloria pasada, provocando un diluvio de lágrimas y es concedida el privilegio de subirse a un globo. Te pasas toda la peli pensando ¿pero de qué hablan estos monstruitos? ¿Vamos a ver a uno renacer de verdad? ¡Qué va! La suben a una lámpara atada a un globo y trepan a una estatua a ver cuánto tarde en caer. Podía pasar. Están todos tarados. Esta peli es muy cúcle. ¿Qué te pasó, Tom Hooper? Tras comenzar su carrera en la televisión inglesa, Tom Hooper empieza a cosechar premios Emmy con biopics para la HBO como Elizabeth I, Longford o John Adams. Pese a que sus dos primeros largometrajes para la pantalla grande no funcionaron bien en taquilla, fueron bien recibidos por la crítica, y a la tercera llegó la vencida con el estreno de The King's Speech, en la que consiguió hacernos empatizar con alguien increíblemente privilegiado al mostrarle superando dificultades leves. El éxito del film le abrió las puertas de Hollywood al director, al que le ofrecerían hacerse cargo de Iron Man 3, proyecto que rechazó para dirigir Los Miserables, la adaptación cinematográfica del musical de Broadway que adapta el libro de Víctor Hugo del mismo nombre. El drama Uncantarín reventó taquillas y se llevó tres Oscars, premios que siguió acumulando con su siguiente estreno, The Danish Girl, tras el que llevaría a la pantalla el musical Cats, cuyo fracaso le ha hecho tomarse un descanso profesional, probablemente forzado, durante los últimos cinco años. El cine de Hooper no es un tipo de cine que me atraiga demasiado, como tampoco me gustan especialmente las películas de Lee Hall, que antes de adaptar el guión de Cats había escrito Rocketman, War Horse o Billy Elliot, que quería bailar. Pero aunque no sean el tipo de cine con el que conecto, sé que son objetivamente buenas películas, criticables en muchos aspectos pero reconocidas por la mayoría del público y la crítica como productos de calidad. Sin embargo, Cats es remarcada y objetivamente terrible en prácticamente todos los aspectos. La película consiste en una serie de presentaciones con una trama tan simple como confusa en la que seguimos a una protagonista sin personalidad, que se une a un grupo de expertos en provocar verganza ajena que desean ser sacrificados, exponiendo un discurso prosectario con apología del suicidio que sería preocupante si la trama se entendiese o si alguno de los personajes tuviese un ápice de carisma. Todos los personajes son demasiado dramáticos, llorando al contar su historia trágica para que embaticemos con ellos, reacción imposible de conseguir debido a que los gatos no habían sido tan repulsivos desde la Edad Media. A veces los personajes sirven como metáfora de la vida de los actores, con gatos que nos dicen que fueron estrellas. A veces quiere representar fielmente el comportamiento felino, con personajes como el gato que nunca quiere lo que le das o los que te destrozan la casa. Otras se va por un rollo religioso de mitología muy confusa, intercambiando metáforas hasta que ninguna tiene sentido. ¿A qué se refieren los que dicen que eran famosos? ¿Los gatos tienen sus propios medios de comunicación de masas? ¿Nos tenemos que creer que renacen de verdad? ¿Por qué solo algunos tienen poderes? ¿Por qué solo algunos tienen ropa? ¿Y de dónde la sacan? ¿Por qué esa prisa por renacer? ¿Total serán gatos otra vez? ¿Es la misma vida? ¿Se supone que si no son elegidos no renacen al morir? ¿Su blasfemo dios solo les recompensa si ganan un concurso anual de popularidad? Porque al principio decían que era de baile, pero la elegida no baila, se los gana dando pena. ¿O de verdad tengo que pensar que están todos locos y se han cargado a la gata deprimente para nada? ¿Son todos estos problemas culpa del material original? ¿Se puede saber qué carajos es un gato jellicle? ¿De qué es la T? Nadie lo sabe. ¿De qué es la S? ¿Quién lo sabrá? T.S. Eliot fue un dramaturgo, ensayista y poeta, ocupación que le ganaría el Nobel de Literatura en 1948 por su excelente contribución a la poesía. Pero aparte de poemas profundos y filosóficos considerados como pilares de la literatura del siglo XX, Eliot también publicó un libro de versos ligeros sobre gatos llamado Old Possum's Book of Practical Cats, en el que utilizaba el término Jellicle Cats, que ya había usado antes en un poema sin publicar y que aparentemente es una contracción de Dear Little Cats. Presentemos a otro personaje. Nadie ha sido capaz de dominar y definir el teatro musical durante décadas como Andrew Lloyd Webber, compositor de musicales responsable de éxitos como Jesucristo Superstar, Evita o El Fantarma de la Ópera, musicales que además de dar el salto a la pantalla grande, siguen siendo representados en escenarios de todo el mundo, convirtiendo a Andrew Lloyd Webber en una figura aclamada por los fans del género. A finales de los 70, Webber quería comprobar si era capaz de componer a partir de poesías previas en lugar de trabajando con un lyricista, ejercicio para el que recurrió a uno de sus libros favoritos de la infancia, Old Possum's Book of Practical Cats. Fue desarrollando las canciones hasta plantearse convertirlo en un espectáculo, para el que contaría con el director de teatro Trevor Nunn, quien insistió en que para que la obra fuese un éxito necesitaban una trama general en lugar de números inconexos, así que se aferraran a los conceptos del baile de los jellicles y del cielo de los gatos mencionados brevemente en los poemas para desarrollar una mitología que permitiese formar una historia sencilla que sirviese de apoyo a los puntos fuertes del evento, los bailes, las canciones, el llamativo vestuario y la espectacular puesta en escena. Cats fue un éxito desde su estreno en el 81, convirtiéndose en uno de los musicales más longevos en el western de Londres y en Broadway. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de producciones de Weber, Cats no sería demasiado apreciado entre los fans del género. En el capítulo Kimmy is rich de la serie Unbreakable Kimmy Schmidt, el fabuloso personaje Titus Andromedon descubre accidentalmente que en realidad Cats es una obra improvisada por actores hambrientos de atención. No hay director ni libreto, solo gente sin sentido del ridículo que se pinta la cara y suelta estupideces. El chiste funciona porque va acorde con la sensación que tiene cualquiera que haya visto el musical, que recibió críticas por no tener trama o por ser demasiado absurda. Y lo peor es que ni siquiera todas las canciones funcionan, algunas son terribles hasta hacerse insoportables, siendo además pegadizas. Espantosa combinación que se muestra en toda su gloria con la canción Jellicle Songs for Jellicle Cats, motivo por el que es perfecta para que la princesa Caroline la tenga como sintonía de llamada en espera que hace perder los estribos a Boyack Horseman. Pero aún así, en el teatro, Cats fue un éxito, ya que uno de los grandes aciertos de Cats fue que no se preocupó por atraer al público del teatro musical. En lugar de eso, Cats se presentó como un evento artístico espectacular, convirtiéndose en el primer mega musical, producciones titánicas pensadas para ser franquicias replicables a nivel global que apelan al público general, ideales para familias de turistas que quieren poder hablar de las extravagancias de Broadway al volver a casa. Cats es un musical perfecto para gente que no tiene interés en los musicales, no hay temas polémicos, no hay nada profundo que pillar, aunque lo parece, y no pasa nada si te echas una siesta. Con eso no estoy diciendo que Cats no tenga ningún valor, es un espectáculo que cumple muy bien en el apartado visual, con caracterizaciones exageradas, coreografías espectaculares y dos o tres canciones icónicas. Cumple a la perfección sus principales objetivos, llevar al escenario la belleza estética de la poesía de Elliot y crear un espectáculo llamativo y memorable. Pero es el Dalí de los musicales, un referente icónico para el público general que muchos entendidos desprecian por ser demasiado vacío. Desprecio quizá acrecentado por lo bien que sabe venderse. Los 80 vieron la llegada de los efectos digitales en el cine, cuya combinación con los efectos prácticos fue mejorando durante los 90, demostrando el poder de las nuevas tecnologías con hitos cinematográficos como Terminator 2 o Jurassic Park. Con la llegada del nuevo milenio empezaríamos a ver producciones de alto presupuesto en las que gran parte de los efectos visuales, los escenarios o hasta los personajes estaban creados por ordenador, una práctica común en nuestros días que parece no molestar demasiado a la mayoría del público. Ayuda a hacer los rodajes más rápidos y seguros y los actores no se ven limitados por prótesis o molestos disfraces. Pero la maravilla del CGI vino acompañada de una peligrosa condición, que los creadores no iban a saber realmente qué apariencia tendría su película hasta llegar a la postproducción. El CGI de Cats es tan inquietante que resulta violento a la vista, una ofensa estética constante que se asegura de convertir el punto fuerte de la obra teatral en su mayor debilidad. Ver bailarines con trajes de gato llevando a cabo coreografías impresionantes pierde toda la gracia cuando sus cuerpos y movimientos resultan irreales, su sola presencia es desagradable y sus caras parecen pegadas con Photoshop. No tiene ningún sentido que un gato lleve zapatos de claqué, pero el número del gato del tren supone un pequeño respiro al dejarnos ver unos pies reales bailando durante unos segundos, permitiendo que tu mente deje de repetir por un momento, pero ¿cómo coño no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo? Cats ha sido uno de los mayores fracasos de los últimos años, y nadie necesita ver más de unos pocos minutos de metraje para entender por qué. Sin embargo, me parece irrevindicable como clásico contemporáneo del cine cutre, en el que todos los implicados se toman vergonzosamente en serio un guión absurdo en una película visualmente incómoda. Es un fascinante desastre millonario lleno de estrellas y buenos profesionales, incapaces de ver el evidente bodrio en el que estaban metidos, confirmando que aún contando con el mejor poeta, el mejor compositor teatral, un director oscarizado, un guionista aclamado y un casting repleto de actores y cantantes de fama mundial, puedes apañártelas para presentar un producto ofensivamente repulsivo que no le gusta a nadie. Mira, muchas gracias.